Psicólogo, psicólogo industrial, psicólogo clínico, psicólogo clínico, conductual. Ok, y vamos a hablar del coaching. ¿Te acuerdas cuando fui con mi mamá para el psicólogo? Que esa vaina era para filmar. Niños y adolescentes. No, bueno, el coaching fue mi padre. Perfecto. Fue con mi mamá. Me hace una pregunta, ¿qué podemos aprender de eso que tú haces con los padres para las empresas, por ejemplo, para los gerentes? Ve pensando en eso porque esa pregunta va. Es que yo mi parte, ves, la parte organizacional es... No importa, pero ve pensando en la respuesta. Ajá, vamos a buscar la música un momentico. Y no te pongas nervioso porque esto es grabado, entonces cualquier cosa, si te equivocas, se edita. Exacto, no ponemos todos los errores. No, no, está bien, pero coño, esa pregunta... ¿Puedes decir, Lucilias, también porque las editamos? Bien, esa es. Se pone el pitico. No, no te ponemos el pitico, la edita. ¿Quieres un bolígrafo? No, no. ¿Tienes un bolígrafo, Alejandro? Si necesitas llamar a un amigo o utilizar un comodito. Buscar por internet. Puedes buscar por internet, puedes hacer todo. Esa pregunta va. ¿Cuál es la pregunta? Hey, everyone. El coaching que tú aplicas en tu área de especialidad, ¿cómo se puede aplicar en las empresas? Fíjate, yo te voy a hacer el pie taja de las que me gustaron a mí. ¿Puedes hacer el pie taja de las que me gustaron? Dale el volumen, dale el volumen. 0,028. Pon 0,028. Me gustó 0,028 a 0,041. Ah, yo aquí lo he visto, aquí hay un pedazo de eso. el aire está ya menos 0028 0041 si quieres la sacas de una vez la vas sacando para que las tengas los pedacitos no pero eso no es 0028 0041 por ejemplo tú hablas y se puede hacer una pausa y se pone eso esos pedacitos para separar o eso por ejemplo me gusta 0 0 43 00 43 0 1 12 0043 0 1 12 pero eso lo podemos hacer aquí en vivo le decimos al gano que se atargará de guitarro hablas y cuando termines de hablarte a donde es tu tu vaina yo mismo 0 1 15 a 0 1 46 si la cuenta después es más grande 0 1 15 a 0 1 46 el cubro yo también porque yo creo que si hay wifi de aquí en adelante chamo cada vez que tu tocas por ahí en vivo me tienes que pagar mi porque eres guitarrista de cruz de 3 0 1 15 a 0 1 46 el otro día cumpleaños majdíntico que es cumpleaños feliz pues tiene que dar mi igualdad ah porque tuve habito la trampla de la noche viste es que me gusta porque mezclan uno con otro es lo que yo quiero mezclar uno con otro es que yo sabía eso de los Beatles pero me gusta porque mezclan uno con otro están todos mezclados este se arrecha por eso claro porque le estas quitando vamos a llamar a Mingo y al otro vamos a llamar a Mingo y a Chida no vale pero vamos a hacer la entrevista no no vamos a entrevistar, esta es muy corta y esta va a ser más larga va a ser varios vlogs